Muchas veces gastamos energías en cuestiones que no son importantes, que no sirven, que no son productivas, que no nos llevan a ningún lado. Muchas veces en nuestra vida hemos gastado nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo tan valioso, el cual jamás se recupera en actividades y en situaciones y en personas que no nos llevan a ningún lado, a ningún lado bueno. Hola, mi amor. Muchas veces sabemos que estamos destinados al fracaso en una relación, sin embargo, nos empeñamos en seguir, aún sabiendo que el resultado de tal relación será dañina para nuestras vidas. Muchas veces nos dedicamos a actividades que sabemos que son dañinas y sin embargo las hacemos, porque decimos que en algún momento pueden dejar de ser dañinas y no lo son, siguen siendo dañinas. Pero a veces estamos en los lugares adecuados, en el momento adecuado y en el lugar adecuado y con la persona adecuada, pero gastamos nuestras energías mal. Tenemos una pareja, la cual es una persona amorosa, maravillosa, compañera, y nosotros gastamos nuestras energías en celos, en desconfianzas, en peleas inútiles que tampoco nos conducen a nada o que nos conducen directamente al deterioro de una relación hermosa, con un futuro brillante o con un presente brillante, con nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra casa. Lo mismo pasa con nuestros trabajos, con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros hijos. A veces gastamos nuestras energías mal. Ponemos nuestras energías en un lugar donde no debemos ponerlo y no las ponemos donde debemos ponerlo. Bien, lo mismo es nuestra relación con Dios. A veces corremos para todos lados, trabajando en la iglesia, en los adornos, en las cosas que tienen que ver con lo material, aunque sean la obra de Dios. Por eso Jesús nos dice claramente que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Esto es para aquellos que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Dios. No descuidemos tal relación, sino que busquemos más y más ahondar en esa relación, en una relación de amor, en una relación de compañerismo, en una relación donde día a día conozcas más de Dios a través de su palabra y a través de la oración, a través de negarte a vos mismo para conocer más de Dios. Porque Dios ya te ha buscado. Dios ya se ha manifestado en tu vida en algún momento. Ahora, ahora, cuenta, está en vos la posibilidad de negarte a vos día a día y conocerle más a Él. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El ideal, ser imitadores de mí como yo de Cristo, nos dice a nosotros. Y nosotros debemos buscar cada día la luz de Cristo. En ella se harán manifiestos nuestros errores, nuestras fallas. En ella veremos cada día nuestras faltas. Y podremos acercarnos en amor, en comunión íntima. Por eso, se dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación íntima con Dios. Una relación profunda, de profundo amor, de profundo conocimiento, mutuo, de ida y de vuelta. Donde vos vayas conociendo más de Dios y también que Dios te deje conocer más de vos mismo. Ahora bien, la cuestión es esta. Podés poner tus energías en un montón de situaciones, en un montón de lugares. Pero si vos ponés tus energías en la oración, en la palabra de Dios, en tu comunión con los demás. Porque Jesús dice claramente, amada al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estarás entendiendo que el amar a tu prójimo es amarlo a Él. Amar y perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados por Él, es entender, es comprender. Es dejar de lado los conflictos, es dejar de lado las iras, es dejar de lado las envidias, es dejar de lado todo lo que no nos lleve a un buen puerto, a una buena relación. Perdonar continuamente, entender al otro, comprender, orar con amor, orar con perdón. Eso hará que vos pongas tus energías día a día en lo que realmente corresponde. A no perder energías, a no gastar energías en aquello que no será de provecho para tu vida. En el nombre precioso de Jesús espero que conozcas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Dios te bendiga.